Yo no te había explotado nada Si no has explotado tú nada Y el loito no ha sido Ha sido Auron ¿Cómo podría fiarme de ti? Porque te lo he prometido Te lo he dicho desde un principio Si te hago algo, te lo digo Pero cuando no te lo hago, te lo digo también Vale, Fargan, te dejo que me mates Y vamos a vengarnos porque entonces ha sido Auron Venga, vale Te mato y estamos en paz, ¿vale? Te doy un tiro certero Un tiro certero en la cabeza para que no te duela ¿Vale? Quítate, no te pongas con el guardia Quítate Willy, no te pongas con el guardia Fargan, Fargan, Fargan ¿Cómo me puedo fiar de ti? Te lo prometo, Willy, te lo prometo Willy, que no te escondas Willy Es una rata Fargan, me voy a llevar Le dan los piedecitos al guardia, tío Vale, Fargan, dime la verdad Que no he sido Willy, de verdad Que no he sido Que está diciendo todo el mundo que ha sido un creeper Entonces no ha sido Auron No ha sido Lolito No ha sido tú No he sido yo Vale, ¿por qué me quieres atacar? Porque me han matado dos veces Sin yo hacerte nada Se llama justicia Tú a mí me has matado una Claro, y tú a mí dos Pues te mato una y estamos en pate Pero no te, no, no Te doy un patito y ya está ¿Te hundes al lado del guardia? Ya está, un pato Un pato son un montón de oro El pato este no vale nada ¿Cómo que no? No tengo piscina Encima te ríes de que no tengo piscina Me regala un pato sin tener piscina Fargan, es increíble porque Mira este guardia ahora Esto, esta imagen no tiene precio No, pero ¿sabes lo que no tiene precio? Willy, la tumba que te... Mira, mira, Willy, Willy Solo te digo, disfruta de esto ¿Es una amenaza? Disfrútalo hoy Fargan, a mí no me amenaces Willy, disfruta de tus huertos hoy Mañana, olvídate de ser vegano, eh Olvídate de ser vegano Porque mañana no te queda ni un trozo de tierra ahí, eh Vale, Fargan, como me despieres de mañana Willy, mañana No vas a tener huerto mañana Mañana no vas a tener huerto Como me despierte mañana Y no haya huerto Willy, mañana no vas a tener huerto Ya puedes reforzar la casa La tengo reforzada La tengo reforzada ¿Qué reforzada? Si es de mármol La tengo reforzada, Willy Que rata No voy a dejar ni dormir En cuanto te desconectes, Willy En cuanto te desconectes de Karmaland En cuanto te desconectes, Willy, de Karmaland Te reviento Que no te escondas en el guardia ¡Wooow! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Fargan, te voy a revivir Eres un cobarde, tío Eres un cobarde Te voy a reventar el huerto, Willy Te vas a quedar sin huerto Pero es que, Fargan, estas amenazas Lo juro por la hermandad oscura Fíjate, eh Pero, Fargan, como me hagas esto Esto significará Por la hermandad oscura, lo juro Pero ¿Por qué me mata el guardia? Pero ¿Por qué? ¡Me la tiene jurado el guardia! ¡Qué rata eres, hijo! ¡Que quites esto! ¡Que quites esto! ¿Pero qué pasa, Fargan? Te vas a quedar sin huerto Fargan, pero es que no entiendo este enfado ¡Porque me han matado ocho veces! ¿Lo copas? ¿Lo copas? ¿Se esconde con el guardia la rata? ¡Qué asco da! ¡Qué asco da! ¡Qué asco das! Mira, me voy, me voy, Willy Pero recuerda lo que te he dicho Recuerda mis palabras Fargan, eh... Cuando menos te lo esperes Recuerda esto, eh Ahora mismo me voy a chetar Voy a conseguir todos los poderes Y mi único objetivo a partir de hoy Va a ser matarte, acuérdate Eh, está diciendo que estás rompiendo la alianza Es muy probable que se acabe de romper La alianza, Willy, ahora mismo Pero entonces, ¿Qué es lo que ha pasado? Es que no he entendido nada ¡Eh! Bueno, 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 bueno Fargan, ya está, ya está Ya lo has dicho Estás enfadado Ve a casa, tómate un té Ven aquí, Willy Ven aquí Ayuda Nadie me ayuda, eh Nadie me ayuda ¿Estás dando al guardia y no te ataca? Sí, me ataca la rata Pero como está sentado no puede Willy, ¿tienes regeneración de vida? Sí ¿Seguro? Pero si te la he quitado No Tengo regeneración de vida Tengo todo No salgo de casa Fargan ha enloquecido Ahora voy a llamar a Lolito Voy a llamar a Lolito Voy a llamar a Lolito y le voy a decir que me enseñe A ser un psicópata Willy Está Pero es que no entiendo esto Me voy, Willy No te digo más Prepárate, eh Me voy Aquí se rompe La hermandad oscura Eh... ¿Te vas de la hermandad oscura? No Me voy por mi cuenta Voy a ser un psicópata ¿Entonces te vas de la hermandad? Sí Voy a decir a Lolito que me enseñe a ser un psicópata A ver, la tienes superada y como una protección Le voy a decir que necesito ayuda para que me enseñe a ser el mayor psicópata ni el joker Fargan, se te está ahí uno de las manos, eh, de verdad Vale, ¿qué puedo hacer para que vuelva nuestra amistad? Tengo que matarte, Willy No A traición Tengo que matarte como tú me has matado a mí Con un flechazo Eh, yo te he matado y te he revivido y no tenías nada que perder, eh Tú no me has revivido Me has dejado tirado en el suelo Mientras los demás me tiraban basura Has dejado a tu hermano oscuro Tirado en el suelo Mientras los demás me tiraban basura Fargan, eh... Tengo miedo ahora mismo Yo estoy tranquilo, Willy Yo me voy a hacer mi casa ahora Pero recuerda Tienes unos huertos demasiado bonitos Pues voy a reforzar el interés ahora mismo Refuérzalos Hazme caso Pero nunca estarás a salvo Fargan, eh... ¿Eres consciente de lo que acaba de ocurrir? Willy Me ha matado Con un arco Ha sido con flechas, eh No ha sido con el arco En plan Discriminadamente Que es que Igual has sido tú todavía Que estás haciendo aquí la víctima, eh Y tenías todo preparado Te prometo que yo no he sido La gente lo ha visto Te prometo Que yo no he hecho nada Por eso tu matanza ha sido Completamente indiscriminada Porque si hubiera hecho algo Te lo prometo Te lo hubiera hecho Fargan, yo te pido perdón ¿Cómo te lo puedo pagar? Nada Dejas que vaya con el arco Te mato Te revivo Porque yo te reviviría Y todo aclarado Todo en paz Vale Vale Fargan Va a ejecutar Vamos a organizar Hacemos una ejecución Venga Vale Vale Hacemos una ejecución ¿Qué está pasando aquí? Que se le vea a la cabeza Por lo menos Eh, Will y yo Hemos roto nuestra amistad ¿Sí? Pero lo vamos a solucionar Eh, le voy a ejecutar Como él me ha ejecutado A mí indiscriminadamente Y vamos a solucionar Nuestra amistad Ah, bueno Como lo soluciona La gente normal, ¿no? Eh, sí Yo ayer ejecute Un par de colegas Claro Es que Pero vamos a ver Es que aquí cada día Es una sorpresa Cosas a la esperada Yo creo que tú Tienes una visita obligada Al psicólogo Una visita doble Tú aún no has venido Mira, ahora A este guardia Pero ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos Para hacerlo bien? Ah, que le puedes pegar ahora Y no te hace nada Yo le he pegado un espadazo Ahora mismo Dale, dale Mátalo, mátalo No, perdón De verdad, perdón No Pero no te hace nada ¿Cómo que no te hace nada? Pégale Ay, que me ha matado a mí también Menuda doble Doble baja O sea, ha hecho doble baja ¿Qué lejosas? ¿Cómo te ha hecho a ti? Doble baja, tú Tía, la que me ha dado, eh Mira, Willy Mira cómo se revive Sin tirar basura encima De una persona Yo le he tirado de basura Ojo, eh Que han sido bellos Buenas, Luzu Eh... Buenas, Luzu Luzu ¿Cómo, futuro alcalde ¿Dónde crees que se me debería ejecutar? ¿Cómo que futuro alcalde? En el meeting No confías en mí, Willy, eh De verdad ¿En el meeting? Tengo una perla de Ender Que no sé quién me la ha sacado ¿Dónde, Willy? ¿Dónde? ¿Qué ha pasado? Vale, el pato Ahora sí, Lolito No se va a reformar nunca Pero es que Pero es que la ha mandado A tomar por saco Fargan ¿Dónde quieres que se haga esto? Donde tú prefieras ¿Cuál es el lugar que más te gusta Más bonito para ti? Luzu, pero tú ves Luzu, haz algo ¿Va a haber una ejecución aquí? Al lado del guardia Montado el patito Willy, ¿te gusta? ¿Tú lo ves normal? Aquí hay que ver Qué es lo que ha chocado a uno También A ver ¿Por qué quieres matarme? Te explico en resumidas cuentas Luzu Sí, explícame Vale Yo estaba en mi casa Fargan me estaba ayudando Y de repente A traer unos animales Y de repente Yo había sufrido Dos tentados ¿Vale? Este es tu alcalde El que acaba de tirar El que acaba de tirar tomates Al rival Acaba de tirar un tomate Para que sienta vergüenza Te está humillando ahora mismo Este es tu alcalde Este es el alcalde que queréis Vota por Lolito Un alcalde de barrio Quiere que hagas el paseo De la vergüenza Lleno de tomates Willy, continúa Shame, shame Lo que ha ocurrido Ha sido que yo he subido Un momento A por unos materiales Que yo necesitaba En ese momento Y a la que he subido Ha explotado algo A los pies de mi casa Justo estaba Fargan Esperándome A los pies de mi casa Yo lo siento mucho Pero llevo tiempo Diciendo que Fargan Es igual a muerte O sea Cada vez que aparece Fargan Muere alguien Vale, pero es que Luzu Yo a Willy Cuando hago algo Y si he sido Al final Se lo digo ¿Vale? Y se lo he dicho Digo, yo no he sido eso Y además todo el mundo Diciendo un creeper Ha sido un creeper Un creeper Un creeper Yo ni me he enterado ¿Cómo que todo el mundo No haya dicho aquí nada de un creeper? Yo ni me he enterado ¿Eh? Y ha cogido desde aquí Y me ha hecho Fargan Yo me voy a tomar la venganza Pun Y me ha tirado una flecha En la cabeza Y me ha matado ¿Desde cuándo puede haber Muertos así? Indiscriminadas Pero Luzu Luzu, Luzu Tú que eres un hombre bondadoso Hace Hacía dos minutos De esto Me ha llevado A tu A tu montaña rusa Y me ha tirado Por la lava La lava la tapé yo Ayer Pues Fargan La ha destapado Y me ha tirado Yo totalmente Era súper desconocedor De esto Que ha acabado De ocurrir No, no De hecho Pasó ayer lo mismo Bueno, de hecho Fargan y Auron Fueron a probarla Sin haberme dicho a mí antes Y pasó lo mismo Que cayeron ahí Y les dije Cualquiera que quiera probar La montaña Que venga Y me diga a mí Para asegurarme De que está todo bien ¿Sabes? Porque yo no quiero Que se quede a nadie más ahí Fargan debe ser Sometido a juicio Sí, sí Esto huele a juicio Sus fechorías Ya no pueden ser impunes Pues me quito mi esta Y Fargan aquí No me vas a ejecutar Lo siento Vale Pues perfecto Pero podemos hacer un juicio Ahora Está todo preparado Entonces no hay ejecución Vale, vale Vale, vale Fargan Hacemos ejecución Por lo que ha pasado Entre tú y yo Para nuestra amistad Y luego hacemos juicio ¿Vale? Vale Pero escucha Si mi juicio se hace Yo quiero el juicio De Auron También por sus fechorías De Lolito Por las suyas ¿Qué ha hecho? Te prometo que tendrás Un juicio justo Fargan Muy bien A ver, vamos por partes Pero si yo no he hecho nada Llevo meses sin hacer nada Por las fechorías pasadas Yo voy a arreglar Con Willy lo nuestro ¿Vale? En la iglesia Vamos a la iglesia Un buen lugar para ejecutar Sin duda Madre mía Esto es increíble El día a día de karma Es que así Lolito Así Lolito No puede No puede Reformar Vamos Y va tan ricamente a ejecutar Que nos lo perdemos Que nos lo perdemos Corred Tan ricamente los dos caminando Venga Es un jueves Jueves Que nos lo perdemos Corred Con tal de recuperar tu amistad Como si tengo que Sufrir 20 o 30 veces seguidas Mira Willy Sabes lo que te digo No, ya está Por lo que acaba de decir No le voy a ejecutar A no sé qué quiera ¿Quieres que te ejecute? No, no Pues no te ejecute Acabas de decir unas palabras ¿Pero quién se ha llevado? ¿En serio? ¿Quién se lleva letras? ¿No me ejecutas? No Parga, dame una que te dé un abrazo Dame un abrazo Madre mía Vaya ozum Va a acabar Vamos Va a acabar en En el sexo Todo lo contrario a una ejecución Willy, vámonos a mi cuarto Que es letra Vamos a tu casa No aguanto Vamos al ayuntamiento No aguanto No llego a tu casa Joder Tiene el culambrito este La verdad es que Willy acaba de decir unas palabras Que me han llegado al corazón En un momento Este es tu alcalde Vale, entonces ¿Seguro Willy Que no quieres ser alcalde? Oye, en esta cafetería No salen a atenderte No, está muy mal el servicio aquí Dame Que llevo media hora aquí sentado Entonces ¿Quién quería Decir? Tú has pedido un juicio Hombre, yo creo que Aquí debe haber ya un juicio Yo creo que es el momento de empezar Porque si no No empezamos nunca Pero es el momento ahora De hacer un juicio Pero claro El jurado popular Eso es El tribunal Quien es Quien va a ser el jurado Que esté el psicólogo también ahí Para determinar Pues diferentes cosas Que si es apto para ser condenable Pero es que si empezamos así Nunca vamos a hacer el primero Eso es verdad Vamos a ver Vamos a ver Da igual Pues no se pueden hacer juicios Todavía podemos hacer fechorías O no Claro, como es para ti Hombre, a mí me da igual Yo quiero un juicio Yo quiero un juicio ¿Por qué no tenéis el nombre encima de ninguno? ¿Qué habéis estado haciendo? Luzu Es el Java Luzu, al final te ejecutamos como sigas Es que a mí me pasó la carpeta Fabgan ¿Y qué? Y a mí me la pasó Willy Y los comandos es una cosa de servidor, Willy ¿Y cómo se pone? El Java Yo me cago en Java A mí me pasó una carpeta Lolito Pero mejor no os digo lo que había dentro Uy, Luzu, ¿eh? ¡A mí, señor! ¿Alguien se anima a dar una misa o algo? Venga, hombre Venga Yo, 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 yo ¿Te gustan mis carteles, Willy? Mira, aprovecha ahora, Lolito Para expresarte delante de la gente que está Venga Adelante, Lolito Señor No comas el egresía Luzu, por favor Señor Muchas gracias por ponerme Tantas piedras en el camino Porque de esa manera me he dado cuenta Que soy un fuerte Y que Y que por muchas cosas malas que me hagan Conseguiré salir adelante En nombre de patria Espíriti Espíriti santi ¡Amén! ¡Bravo! 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 Me siento mucho mejor para ahora ¡Bravo! Bien Un nuevo Lolito es posible Fargan, adelante Te toca Mira toda la mierda cogido del suelo En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Luzu es el único que va a la iglesia Bueno, yo quiero decir unas palabras también Muy bien Estoy encantado de estar aquí en esta ciudad Con gente tan buena y tan respetuosa como vosotros Posible alcalde Luzu Posible alcalde Lolito Aprovecho para desearos muchísima suerte En las próximas elecciones que serán dentro de poco Gracias Fargan Gracias Willy, gracias por esas palabras tan bonitas que me has dicho antes La rabia que tenía en mi interior era propia del mismísimo Satanás Pero gracias a tus palabras me has calmado Y Auron Me alegro Fargan Gracias por ser un buen psicólogo Y ya te pediré cita para hablar algún día Muchas gracias ¡Viva Jesucristo! ¡Viva! Otro Karmalan es posible, ¿lo veis? Otro Karmalan es posible Willy, ¿quieres decir algo? Sí Sí, vale Ahí, con decisión Y con carne de zombi Por favor ¡Eh, eh, eh! ¡Viva el papa! ¿Se lo está preparando? Le ha dado la ataque a este chico Está silenciado Willy Y no lo sabe, creo No se oye, ¿eh? Por favor Ah, vale Uf, os habéis perdido parte del discurso Lo primero que quería decir Tenía que haber dicho Espero que os haya gustado Lo primero que tengo que decir Quiero celebrar este milagro Que nos ha hecho poder juntarnos a todos En esta increíble ciudad Sin duda creo que es de las ciudades más seguras De todo Karmalan ¡Hostia! ¿Cuánto? Pues vaya timing ¿Cuánto timing? ¿Cuánto timing? ¿Cuánto timing? ¿Cuánto acaba de explotar algo? Ni planeado ¿Cuánto timing es perfecto? Clips de Twitch Nada, que tenga buena noche Y voy a ver que no haya explotado mi casa ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Cuánto timing? No ha explotado algo en la entrada Hay un boquete en la entrada Lo estoy viendo en el mapa ¿Qué dices? ¿Cómo? Pero aquí está en el boquete En el guardia Ah, habrá sido un creeper Ha sido el guardia Ha sido un creeper Oye, que timing, eh Ya ves Guau, guau La ciudad más segura Que este agujero represente El lugar en el que enterramos Las malas vibras Muy bien Encanto de lo que os produjo Mala vibra Ahí va Todos tirando nuestras malas vibras Eso ¡Hostia! Ahora sí, cerra Venga, pues ahora Todos a casa de Auron A montar a la montaña rusa Todos a la montaña rusa de Luzu, ¿no? La montaña rusa Pero si habéis abierto el agujero No, no, te lo he dejado igual, eh Willy Eres el único que no has visto en mi casa, ¿verdad? No he visto tu casa, ¿no? Pues me gustaría enseñártela, tío Me haría ilusión Todos a casa de Lolito Vamos No, pero No, que me la liáis, tío Que no, que yo quiero probar la colchoneta, tío Es verdad, yo no he probado la colchoneta tampoco Ah, bueno, perdón, perdón Yo tengo un parkour Para los más valientes, ¿vale? Yo he montado una playa artificial, ¿eh? La vio Fargan A ver, ahora todo quiere enseñar su casa A ver, ¿a casa de quién vamos primero? A casa de Lolito Luzu, ¿llevas vino, es verdad? Llevas vino No, vino Vino no, que es el día Vino, 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 vino El vinito, Luzu Grande, Luzu Grande, Luzu Está aquí un jueves A ver, el jueves, tío Por favor, confía en vosotros, ¿vale? Yo tengo un momento de mi vida muy delicado, por favor Tengo un parkour que me gustaría que alguno Quizás el más valiente Y igual aquí se puede decidir mi voto Porque yo quiero un alcalde valiente Yo voy, yo voy Yo soy de barrio Alcalde de barrio ¿Cuál es el parkour? Mira, quedamos todos en mi huerto Y os enseño Es un parkour Ah, vale, vale, vale Tú por el extremo Empieza a mirar hacia arriba del todo Ostras, pero quien caiga muere, ¿no? No, no, no Bueno, pero dame un segundo Que estoy yendo por el vinito Primero lo hago yo Primero lo hago yo Para que veáis, ¿vale? A ver, primero que venga Luzu Por favor, que no quiero aquí Es un parkour Yo voy a cumplir Que no haya práctica, ¿sabes? El parkour Con un beso de vinito de Luzu encima Parkour con vino de Luzu Sí, sí Bueno, bueno, bueno Se ha ponido una hostia Pero, ¿por qué no ponemos? Pero el que caiga muera, ¿no? O algo Quitaron las botas Está en altura máxima Que permite Minecraft ¿Qué dices? Pero, para que veáis que es posible Yo lo voy a completar Antes de nada, ¿eh? Esto no es una broma, ¿eh? Luzu, deja de coger mi costa Y de verdad que aquí Aquí se puede decidir Por lo menos por mi parte Un voto Porque yo quiero un alcalde valiente Un alcalde que no le No entiende el pulso Yo soy de barrio He visto puñaladas en directo No te preocupes Yo voy parando Creo que Auron Se ha ido a casa de Lolito Está en casa de Lolito Llamando al timbre, ¿eh? No, ir a mi casa Me estoy muriendo Mi parkour es con trampolines Vamos primero a tu casa Venga, vamos Ahora, Willy ¿Estás preparado para ver La casa más bonita de Karmaland? No, no, no Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Me da miedo ver tu casa Y después no quiero volver a la mía La casa de Lolito Es como la de la abuela De Campeucita Roja No, no, ha cambiado Solo falta el lobo Mi casa es un paraíso Uy, ¿has quitado el agua? Los patitos no se hunden, ¿eh? Bajo el agua Pero no estabais en casa de Willy ¿Qué está pasando? No, al final hemos dicho de venir aquí Ah, vale, vale Esta casa es espectacular Muy bonita la casa de Lolito Y te bugueas en estas hamacas Que yo sepa, ¿no? Ulu, ulu O sea, que la competencia por alcaldía No nublen los hechos La casa de Lolito ha quedado No, no Las cosas como son Y esto Para mí es la más bonita de Karmaland No lo digas para ganar puntos Parece un poco ilegal Utilizar aquí animales Yo no sé cómo ha llegado esto aquí La verdad Macho Tienes que volver a poner el puente, tío Ya, Auron Y que me vengan todos los días ¡Eh! Un señor aquí Sí, es mi sobrino Es el sobrino de Lolito Sí, es mi sobrino Sergio En serio Mira, dice Qué bonita va quedando mi playita, tío Lolito ¿Habéis visto? Lolito, podemos venir siempre que queramos A tu playa Oye, ¿no hay puente ya? Siempre y cuando no me puteéis Claro que sí A pescar, a pescar, a tomar el sol Yo tengo que pescar Necesito reparación, eh Me cago en la hostia Yo tengo dos libros de reparación Puente, esto es un poco... Sí, pero luego no los vendes Eres un rata No, la verdad es que no Es que la reparación no veas, eh ¡Vamos! Lolito Tenemos un librito A ver, el que comience el show Lolito, enséñame... Por favor, vuelvo a repetir No me la liéis, por favor Vale, vale, vale Pasad Ahora mismo los árboles están un poquito feos Porque los he podado hoy, ¿vale? Qué bonito Me encantan así, eh Mira, para pasar A la parte trasera Increíble Aquí lo vamos a pasar Muy bien Deja de tirarme tomates, por favor Mira, mira Esto sí que es una piscina ¡Guau! Qué buena pilota Pero bueno, bueno, qué piscinita ¿Eh? ¿Quién me ha dejado aquí un cartel? ¿Esto qué es? ¿Qué pone? No tan segura No tan segura No tan segura No tan segura que ha sido la Lesslie Es la letra de gilipollas que tiene la Lesslie Bueno, bueno, bueno Aquí unos perritos ¡Guau! Como caen las tortas, eh ¡Guau! ¿Eh? ¿Os gusta mi... Mi camarachica o qué? Pero bueno ¿Te gustan mucho las salchichas, Rolito? ¿No? ¿No me ha pegado una hostia de fuego? ¿Eh, Rolito? ¿Qué? ¿Cómo que Fargan? Pero si estoy a... A 8 kilómetros de ti Vamos a ver Si Fargan Tienes razón Te pido disculpas Es que... Es que no es todo lo que pasa Es que el camarach ¿Eh? ¿Qué coño hacéis? Que me muero ¿Qué ha pasado? ¿Quién me ha metido un flechazo? Bueno, ahora saldrá ¿Habrá sido Fargan? No, ahora me he subido Y... Ah, pues no No, porque te han metado las llamas Fargan, ha sido Fargan Ha sido Fargan Ha sido Fargan Que estaba mirando las salchichas Ha sido Willy Ha sido Willy Que es el único Que tiene un arco mamadísimo Yo no tengo arco ¿Y Fargan? ¿Y Fargan? No, el Willy está dentro Se acaba de poner la ropa Estaba invisible Ah, invisible Estoy aquí Estoy aquí Lolito, Lolito Digo que muchas salchichas ¿No? ¿Aquí? Sí, tío ¿Quieres que te prepare una o qué? Venga, preparo una salchichita Es carbón vegetal Salchichita Aquí es carbón vegetal Pero en la nevera Se me ha quedado fría, ¿no? Mira Bueno, necesito un mechero Tú tienes Willy Yo tengo mechero Una salchichita Enciéndelo ¿Se enciende eso con mechero? ¿En serio? Claro Sí, que sí Yo tengo una bárbacoa Aquí de mi mentira Bueno, bueno, bueno Cuando estén hechas Hago así Y le hago Venga, la vuelta ¡Oh! ¡Olé, olito! A ver, a ver Lolito A ver, dale la vuelta Que no lo he visto Bueno, ahora se tiene que hacer otra vez Espérate A ver, me quito la cabeza Para que pueda verlo Mira, eh ¡Olé! Madre mía Aquí tenéis dos salchichitas Para que la quiera probar La he tirado al suelo Que no debería haber hecho eso Porque bueno Pero el suelo está limpio Pero bueno Esto se sopla y fuera Tampoco Claro Si no pasa cinco segundos en el suelo No pasa nada A ver, ¿dónde está la salchichita? Bueno, ¿queréis flipar ya Lo máximo, máximo, máximo? Sí, sí, sí ¡Winny! ¿Qué? Yo he estado aquí Vaya el cazo tan metido No, 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 por favor Mira, mira Lo más guapo de todo Mira Uy, Willy, mira, mira, mira Os podéis meter en la piscinita Y os podéis dar un bañito A ver, a ver ¡Ahí voy! ¡Eh! Bueno, ya te está bien Bueno, bueno Pero dúchate, Willy Que te vas a meter ahí Encima con el tráfico Qué guarro, tío Te falta poner luces Por eso en la piscina, ¿eh? Sí, la verdad que sí Una lucecilla Lo like todo Llega muy... Venga, dos a la ducha Rápidamente Bueno Os voy a enseñar el lugar Por lo menos para mí Yo creo que no estoy equivocado Más bonito de todo Kármala ¿Vale? Venid A ver Intriga dos nos tienes Intriga dos Por favor ¡Eh, eh, me habéis robado! Policía ¿Qué ha pasado? Yo no tengo ni Magic Siphon Así que no puedo robar Fargan, Fargan Fargan ¿Qué? El único invisible Intentando disimular Es que Fargan Es sopa de veneno Es que me ha matado Me ha matado Pero si me acaba de matar Venid Sopistán temeroso Pero Fargan Que yo no te he matado Bajar Bajar y disfrutar Pelea en casa de Lolito Fargan, ven para acá Fargan, me ha enfado, eh Que me han matado antes Pero que no te matado ¡Perezco mis poderes! ¡Más bonito de Kármala! Lolitz Bueno, que no quiero ver mis ilíos Antes de que vengan todos Ya está Quédate con la mis ilíos Si ese es el alcalde que quiere ser Que yo no soy alcalde Fili, Fargan Cuando dejéis de tirar del pelo Vas a bajar Está aquí Fargan ¿Qué he reído yo? Que no está aquí Fargan Que no ha robado la invisibilidad La rata Que no estoy Bueno, ¿es el sitio más bonito de Kármala? Eso, estamos aquí encerrados ¡Me la ha robado la rata! ¡Me la ha robado Lolito! ¡Me la ha robado Lolito! Muy bien hecho, Lolito ¡Me la ha robado Lolito ahora! Es que Fargan Tenía una flecha Ya, ya, la estaba viendo Tenía ocho Tenía ocho flechas Lolito Lleva a no saber el sitio Sí, el sitio más bonito Claro, claro Pues coño Pues es este de aquí abajo, cabrones Pero abre la puerta Sí, hombre Con todos mis cofres ahí Y todas mis cosas Pero que nos vamos a tocar el cofre, hombre A ver, yo a uno de encontrar Cuando estáis todos juntos La liáis Este es el lugar más bonito Pero yo no me esperaba esto De un alcalde de barrio ¿Se te va a gastar la espada de Auron? Sí, tío Tiene reparación Por fuera Aparenta es un alcalde de barrio Casi se mete aquí, eh Por dentro eres un adinerado Como Luzu Al revés, por fuera Soy un adinerado Y aquí soy un tío humilde con luces Aquí yo veo mucha pasta invertida En Glowstone, eh En la tienda Habría que ver tu sótano, Luzu Vamos a ver todo el sótano de Luzu Vale, ahora Yo Ilegalísimo seguro Mi voto Mi sótano Está vacío Y si quieres Auron Meto a uno, eh Te meto a ti Lo ves Y lo verificas Si es cierto lo que he dicho o no Vale ¿Tu voto para quién es, Willy, de momento? Mi voto Se me ha expulgado Ese es privado Pero dormir dentro Vale, ahora casa de Willy No íbamos a hacer el parkour Sí, sí Hacer el parkour El parkour Vamos Tengo el vinito listo, eh Cuando lo queráis Ahora, con el parkour ¡Guau! ¡Guau! ¡La raid que tiene! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Salid, salid! ¡Tomad patos, tomad patos! ¡Tomad patos, tomad patos! ¡Salid, salid! No, no, alejaros de mi casa Que hay creepers, tío He puesto patos ¡Huid, huid! ¡Revividme! ¡Me voy, me voy! ¿Tú sabes lo que me ha costado poner a mí la puta nena eso? Ya te están destrozando la casa, Lolito Te están destrozando la casa No deberías haberlos dejado nunca venir aquí Mira quién ha sido, Fargan Es que no puede ser otra cosa Es el pesado de Fargan, tío ¿Pero yo qué he hecho ahora? Voy a ir a su casa y me voy a cagar en su portá Pero vamos a ver, yo qué he hecho ahora Sopa de veneno, Fargan ¡Hiros, Hiros! ¡Hiros, Auron, Auron! ¡Muévete, Auron! ¡Me cago en tu vida! Pero si yo… Que no soy yo, tío ¡Mira, mira quién es! ¡Este es tu alcalde! ¡Estás bugueado ahí! ¡Estás bugueado ahí, eh! Si Auron y yo estamos ya por donde Willy, eh Pues igual con el desconecto para el que estoy Yo estoy en casa de Willy Yo a Luzu lo veo en mi puerta Vale, acaba de desaparecer ¡Uh, mira a Luzu, mira a Luzu! ¡Lleva hacks! Me he desconectado a ver si aparezco en el sitio Debo estar bugueado, espérate, espérate Luzu lleva hacks, eh La acabo de ver, te va a cortarse A ver, yo no os voy a juzgar si alguno no se atreve al parkour, ¿vale? Espera, esperadme, esperadme, esperadme Es un parkour… Todos nos atrevemos Vale, yo voy ya un momento al baño Y yo creo que me atrevo Tengo una piraña que he estado… Vale, si mientras se carga esto yo voy a ir, dame, dame, dame Álvaro ¿Hola? Vota a Luzu por un karma-lancing creepers Estamos aquí en mi… en mi antiguo ganado Eh… estoy debajo del mapa Tío, os habéis llevado dos hamacas mías, cabrones Ha explotado las dos hamacas y os las habéis llevado ¿Qué acaba de pasar? Estoy volando o… estoy… estoy volando por el centro del mapa Fargan ilegal What? ¿Qué está pasando? ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Qué coño hace Fargan? Escucha, pero que… que estoy viendo todo lo de debajo del mapa, Lolito ¿Eh? Sí… y temblando la pantalla Busca diamante Fargan está muerto Y Fargan se ha quedado encerrado bajo tierra Por… ¿Puedes salvarme? ¿Puedes salvarme? No sabemos dónde estás ¿Hay alguien aquí conmigo? Sí, yo… 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 yo te salvo, pero hay una puta piraña aquí, tío Tío, me había quedado bugadísimo, tío ¡Ah, que estoy aquí! What? Es que estaba aquí, estaba… bueno, ha aparecido aquí por la cara Muerto, ¿sabes? ¡Ah, que había aparecido aquí! Pues estaba en casa de Willy, Lolito Madre mía… las setas… aquí estoy Yo voy a intentar llegar, pero es que se me buguea todo lo que cojo Vale, ¿estamos? ¿Quién fue? ¿Falta luz? Yo, yo… ya estoy entrando, eh Sí, falta luz… Vale, eh… lo que tenéis que hacer, ¿vale? ¡Uh, el pato se ha oído! Entrar directamente hasta arriba del todo, ¿vale? Sí Vale Que es donde tengo, si os fijáis, eh… una zona… una isla flotante donde se va a realizar el parkour desde el bloque más alto de Minecraft ¿Eh? La caída, evidentemente, eh… significa la muerte Sí Pero espero que nos ayudemos entre nosotros ¡Oh! Yo tengo caída de pluma, así que yo no me voy a morir de la caída Vale, eh… vamos por aquí Vale Ascensor Arriba del todo, dices Arriba Ascensor Arriba del todo Vale, sí, arriba Ostras Hostia, pero están arriba, eh Aquí está el parkour, atentos Esto es un ejercicio de confianza, eh Vale, lo único que hacer es saltar… Vale, ¿veis hacia abajo del todo que hay…? ¿Veis en la C? ¿Veis que en el borde de las hojas? Sí, 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 sí Hay tres camas elásticas, ¿verdad? El primer gracioso El primer gracioso Fargan El primer gracioso A ver quién ha sido Fargan Es que lo ve… Sopa de veneno Sopa… No se puede confiar en este chico Yo no me estaba asomando por el filillo porque sabía que alguien iba a caer Vale, voy a hacer el primer parkour, ¿vale? ¿Quieres que lo intente…? Quiero que venga Auron Ya estoy, ya estoy aquí Vale Entonces… Salto… 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 Y ahí está, tengo que calcular justo… Y luego llegar al agua, eh ¡Pum! Vaya crack, ¿no? Vaya crack, ¿no? ¿Cómo llegar al agua? O sea que solo se puede dar un salto en el que… en el que se toca del techo Eh, bueno, no, arriba te quedas lo que puedas y… Ah, bueno, o los que quieras, si necesitas más de dos saltos… Vale, vale, vale ¿Quién va primero? Estoy saltando ya, estoy cogiendo la altura Vale, espera un momento ¿De qué trata de caer al agua? ¡No, tío! ¡Fargan! ¡Que no! ¡Que ahora yo no he sido! ¿En serio que habéis puesto una mina? Te reíbo, te reíbo ¡Ahora yo no he sido, eh! ¡Ahora yo no he sido! Fargan ha puesto una mina y ha explotado ¡Que yo no he sido! ¡Que yo no he sido! Te reíbo, te reíbo, te reíbo Resufitarme, por favor, estoy abajo Auron, ¿has sido tú? Sí, tío, meo, meo ¡Yo no he sido! ¿Dale no he sido, eh? El trampolín han puesto una mina Yo no he sido ahora, eh Yo no he sido ahora ¿Pero quién ha puesto la mina justo encima del trampolín? Que nada haya sido así un trabajo de cirujano Para que haya calculado la caída del Uzu Exacta Exacta Ha calculado la caída del Uzu Exacta Te digo, se ha roto hasta el ascensor, eh Porque no puedo subir ¡Se ha roto el ascensor! ¡Es verdad! ¡Hostia, que no podemos bajar, Lolito! ¡No podemos buscar las alturas! Pues nada ¿Y al agua? ¿Y al agua o algo? Uh, estoy, 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 estoy ¿Arriba? Sí, con la llave lo he conseguido y tengo agua, eh Eh, mira a ver si tienes tú el ascensor O Luzu o alguien A ver Obron, ¿tú puedes volver con la llave? Eh Estoy tirando agua, eh, Willy Es que nos ha matado a todos el cabronazo Vale, estoy tirando agua He vuelto, he vuelto Es que no se puede hacer actividades juntos, tío Es verdad, eh A ver, dormimos A juntarnos y madre mía Ha sido increíble Como todos hemos explotado Lo primero que sale de la boca de Luzu ¡Fargan, tío! ¡Fargan, tío! ¡Fargan, tío! Está loco, eh Yo me creía que habíais puesto un bloque de tierra normal Y digo, vale Se va a hacer daño al caer Y va a ser gracioso Pero no Fargan, esa siempre va a ser mi primera reacción Sí, sí, sí ¡Fargan, tío! Y me he sorprendido igual Lo primero que ha hecho Fargan al subir aquí Es tirarme a mí abajo Sí Es lo primero que ha hecho ¿Entonces ha sido tú el que ha puesto la arena? Que no he puesto yo ninguna arena ¿Lolito? Yo tampoco he sido Lolito, Lolol Yo lo he sido, yo hace que no ponga una mina Lolito Auron La única cosa que me alivia Es que la gente que esté viendo vuestros directos Sabrá quién ha sido el trozo de veneno Exacto 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 Pero no tiene que estar obligado a decirlo Un segundo Mira, he visto como siempre Mira, mira como dice No está obligado Pero si te estoy defendiendo Encima, encima, eh Que me estás defendiendo a mí ¿Para qué es? Fargan, ¿sabes algo que no sabemos? Pues a quien lo haya puesto Vale, he hecho más grande el parkour ahora, eh La cama elástica de abajo es espectacular Vale, ya está ¡Fargan, tío! Vale, eh ¿Quién quiere ser...? Vale, voy Espérate, Luzu, Luzu Yo ya tengo miedo He de saltar ahí Me da miedo He hecho la lampolita de la muerte A ver, que todos estén En el otro lado de la plataforma Vale, vale A ver, espérate Yo quiero bajar para revivir, claro Te lo juro, no voy a hacer nada Pero tú salta también, ¿no? Auron Al otro lado Pero es que si no, no veo la caída, tío Bueno Cuando haya saltado ya Podéis avanzar así Es que eres sopa de veneno, Luzu No, yo no Vale Mira, ¿cómo hace Lolito? Mira, así la vemos, así la vemos Mira, aquí Joder Fargan, tío Que buena Y ha caído al agua Gracias a mí Gracias a mi impulso ¿Qué hay? Sopa Sopa de venenazo Vale, vale Fargan, pero además con tropezones Con tropezones de basura Solo quedamos tú y yo, eh Oye Yo no quiero problemas, Auron El agua se ha quedado aquí, eh El agua se ha equivocado, eh No quiero problemas, Auron Vale, Willy, estoy abajo Si le puedes abrir la puerta de la retina Agua, agua ¿Dónde hay agua? Los juegos del hambre los ha ganado Fargan, eh Willy, Willy, ábreme Tía, que salto ya, que no me fío No sé en qué planta estoy Sube, sube arriba, Fargan Vale, vale, vale Me he quedado en tu planta de los cofres Ábreme Uy, tú Uy Oye, pero podéis revivir, ¿no? Que estoy aquí en la punta Voy, voy, voy Willy, Willy, baja a tu planta de los cofres Bueno, eh, no puedo Es que si dejáis de estamparos Que no, que estoy dentro de tu casa, Willy En la de los cofres Mira, eh En esta me sale, en esta me sale ¡Voy Willy! Willy Willy, por favor, sácame de aquí Vamos, ya voy, ya voy La planta de los cofres, please He bajado por el ascensor y estaba abierto Buen trabajo, compañero Y ahora, ¿cómo subimos? Porque está cerrada la puerta, ¿no? No, está abierta, está abierta Ah No, hay una que está cerrada, eh La del ascensor, que es de retina Venga Fargan, tú puedes ¿Dónde hay que caer? No hay que golpear, eh Por favor Agua Pero que hay que caer el trampolín Que cubre el agua Que trampolín Ah, que hay el agua del tiro Que trampolín Ah, que hay otro ahí Vamooo Ahora, ahora, ahora ¡Toma! Buenísima Ahora sí Salta, salta al agua Ahora al agua y ya está Sí, para ponerme un bloque, ¿no? Ahí está ¡Vamooo! Nooo Ya está, ya me lo he pasado Oye, muy guay, eh A jugar al otro lado Muy guay A jugar al parque Pero yo me quedo con ganas de más Vamos a hacer más cosas juntos, tío Me lo estoy pasando muy bien Yo también, eh Venga, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Ves? Otro karmaland es posible Ahora, tu casa va a dos FPS, eh También te lo digo Sí, puede ser Dos y medio, he contado yo Me ha tumbado el olito ¿A dónde estamos yendo? Bueno, no voy a hacer nada, chicos Que lo paséis bien No hagáis muchas maldades Venga, Willy No, pero, pero, Willy Dime ¿Pero vamos a hacer más actividades extraescolares? Vente ¿Pero que me tengo que ir a cenar? Ah, vale, vale Willy, si no va a hacer nada A estas horas Pero si no va a hacer nada ¿Por qué te vas? A cenar Perdón, perdón, Willy A ver, ¿dónde podemos ir a jugar ahora? No sé Donde queráis Solo nos queda la montaña rusa de Luzu La montaña rusa es dejarla que además tengo... Pero no has avanzado nada, ¿no? No has avanzado nada, ¿no? No has avanzado nada, ¿no? Sí, y lo habéis enseñado probablemente No, no tenía prácticamente nada Por eso, la montaña de momento dejarla descansar Que pronto estará preparada con nuevas secciones Estar activa, ¿no? Para disfrute del populacho Oye, ¿y por qué no nos vamos a minar todos juntos? Venga, va, va Ahora que están las minas nuevas Venga Espérate ¿Hacemos una mina por algún lado? Ah, la hubo nos ha ido ya Por donde sea, bajamos por aquí hacia abajo y minamos a poco Bajo Bajo contigo, bajo Que aquí no hay trampolín, eh, paro Bajo contigo ¡Eh, eh! ¿Hay una mina aquí? Sí, pues venga Vamos a... Pero yo lo que quiero es diamante, tío Bueno, en verdad me da igual Ya lo necesito ¿Y esta mina de quién es? ¿Esta será de Willy? Esta está looteada, sí Bajamos Vámonos a la capa 11 Otra Uy, lorito He notado algo, eh He notado una mano por ahí, eh Es el móvil, es el móvil He notado una mano Pues venga Oh, que a gusto lo de picar con la antorcha, eh Deja de tirarme bien A ver, me estoy vaciando Si no te quito de ahí Deja de tirarme basura Vamos a Pachas con los diamantes Venga Pues tengo diamantes No tenía que haber hablado La verdad que no, eh Te podía haber callado un ratito Ha sido, ha hablado el macho y encontré diamantes Tiene cojones la cosa Yo tengo mucha suerte con los diamantes, eh, lorito Es que tú no sabes mi suerte legendaria, ¿no? Tú no la conoces No, ¿cuál? Es que tengo muchísima suerte con los diamantes ¿Qué es lo que te hace falta a ti, Farga? ¿Diamantes, oro, hierro? ¿Tú qué quieres, diamantes? No, yo necesito arena Te iba a proponer que te vinieses conmigo a pillar arena a muerte ¿Mejor que pillar diamantes? Sí, y yo te pago con algo si quieres Tu mano de obra Los diamantes pa' ti Todo y nos vamos a pillar arena Todo esto también pa' ti, toma No, eso no lo quiero Eso te lo puedes quedar Venga, bueno Eso te lo puedes quedar Nos vamos a pillar arena Es que has visto mi casa, Farga Me estoy haciendo una playa ¿Qué? Has sido tú el de la mina, ¿no? Que no, que no Te lo juro Yo creo que ha sido aún Si tú no has sido de verdad Yo no he sido, te lo juro, eh Yo no he sido Pues yo tampoco, te lo prometo Yo es que hace un montón de tiempo que no llevo minas encima, vaya Ahora, eso sí Tengo un cofre Con 500 de pólvora o 600 de pólvora O sea, que el día El día que haga mina voy a hacer de verdad ¿Esto qué es? Esto está hecho por alguien, eh Sí, esto será de Willy, te supongo ¿Esto qué es? Uy, 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 uy Esto es mejor no meternos aquí, Lolito Esto es mejor Esto es demasiado Pero mira Uy, spam, spam, Lolito Spam, Lolito Spam Vamos a ver qué tiene el Willy aquí, ven Ven, ven Vamos a ver qué tiene aquí Porque esto no parece una mina normal, ¿no? Con tantos cartelillos y todo eso No sé, voy a mirar, a ver Uy, uy, esta tiene pinta Uy, todo el spam Esto da su casa Todo el spam ¡Hostia, qué susto! Hostia, tú Que tiene aquí a 200 zombies A ver, por el otro lado da su casa Vamos a ver hacia dónde da esto Esto da una pared, qué sospechoso todo, ¿no? Obviamente no se lo voy a picar porque a lo mejor es ilegalísimo Claro, a lo mejor vete tú a saber lo que tiene Porque a lo mejor ahí es donde pone a los suscriptores o algo A los que dan dislike 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 Es como, me queta con el poste ese, no con el discolgando Exacto, exacto Están loquísimos, tío Están loquísimos con la gente que da dislike a sus vídeos Vale, seguimos subiendo por aquí Venga, vamos Deja de tirarme mierda Que no veas la mierda que llevo, Lolito Eh, que se te ha shitado, tú Siempre vas con el inventario lleno, eh ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? Tío, que me matan Que estoy ganado de vida, eh Creo que hay alguno que está malísimo, eh La leche Eso es A ver, a ver, ¿qué quieres hacer, Lolito? ¿Dónde vamos? A ver, hacia allí Estoy un poquito desorientado ahora mismo ¿Tú qué quieres? Hay que ir por mi casa enfrente Sí, quiero arena ¿Dónde hay mucha arena aparte de mi casa? En la playa de Vegetta, por ejemplo Venga ¿Y le molestará que le pillemos ahí arena? Nos retiramos un poquito hacia la izquierda y ya está Vale Quiero hacer que eso sea una isla paradisíaca, todo llena de arena, ¿sabes? Una playa, vaya, ahí del paraíso ¡Ay, pues qué bien, eh! Nos lo hemos pasado en el parkour Sí, la verdad que sí, genial Sobre todo Luzu ¿Qué es el que más lo ha intentado? Yo le he mandado con un flechazo a Lolito a Massachusetts Casi le dejo durmiendo Tía de la mina, la mina se ha sido puesta coordinada, ¿eh? Pero la flecha esa también, ¿eh? Sí, sí, la mina ha sido coordinada, pero la flecha también Para hacer el mal, tenéis una puntería que madre mía, ¿eh? A ver, yo mi pala me va a durar muy poco, ¿eh? También te digo, porque no la tengo... Tú pilla lo que puedas y si no... Bueno, si no tiro cosas puede que no pueda pillar nada, ¿eh? Entonces, Lolito, a ver, que yo me entere ¿Tú te estás reformando o no te estás reformando? Yo sí, pero... Es que con cada putada que me hace Se me hincha la vena y tengo ganas de explotar karma al año entero, ¿sabes? Entonces, por eso no ayuda ¿Y por qué no lo explotas? ¿Por qué retienes esa vena? ¿Tú sabes que esa vena te puede explotar en cualquier momento? Pero estoy intentando ser un buen ciudadano, tío Joder, Fargan, que he venido del psicólogo hace un rato Que parece Auron el angelito y tú el demonio, ¿sabes? Uno en cada hombro A ver, Lolito No, Lolito, lo estás haciendo ahí y tú... Explótalo todo, Lolito ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Lolito, estás tardando en explotar las cosas, ya estás tardando, tío Yo me quiero reformar y tengo muchas ganas, pero yo sé que... A ver, no deberías por la vena Es imposible No, yo creo que no deberías reformarte porque la vena... Esa que tienes... La tienes de nacimiento, ¿sabes? No puedes... No puedes retener a tu yo A tu yo verdadero, ¿sabes? Sí Es como el chakra, ¿sabes? Tú el chakra lo tienes y no puedes retener el chakra, ¿sabes? Claro, por el pene Eso es el chakra Yo ayer me meneé el chakra Y me quedé sin... Y me quedé sin chakra Bueno, bueno, estamos haciendo un hoyo aquí Que no sé si es mejor... No sé si es mejor poner una bomba vegeta ahora mismo o hacer esto O palmear arena Bueno, pues eso, algún día terminaré reventando todo de nuevo Porque aquí la gente no colabora para que yo me reforme, así que... No, está duro Además que Karmaland está lleno de locos Está difícil Está difícil Está difícil Y me gustaría poner palmeras, lo que pasa que he visto Y las únicas palmeras que hay son ilegalísimas, ¿sabes? Son de... ¡Ballena va! Si yo, pero el que hace esta metía aquí Ilegalísima, ¿eh? No sé cuánto me dura la esta, ¿eh? También te digo Tú cuando veas qué tal, lo dejas de pillar y ya está Pues yo he estado hoy a punto de volverme un psicópata también, Lolito ¿Y eso? Cuando me ha matado Willy Que eso ha sido cruel también, ¿eh? Si Yo he estado a punto, ¿eh? A punto de volverme un psicópata Pero lo que pasa es que luego te dice esas cosas con esa labia que tiene de... De butanero Si, la verdad es que es un zalamero Es un zalamero Si, 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 no Tiene una labia de butanero que te coge y te dice cuáles palabras De camión, si, si, si Es un galán de... Y te lleva al huerto, además del huerto que se está haciendo nuevo, de hecho Claro, si se lo está haciendo para eso, para llevarte ahí Si, si Pero Fargan, puedes dejar ya de pillar arena si quieres, ¿eh? Si, yo me voy a ir ya, de hecho Ahora, si me la llevas a mi casa Eh... Sería un detalle, ¿eh? ¿Dónde te la dejo? Claro, yo ahora estoy lleno ¿Dónde te la dejo? Me la dejas... Mira, yo me voy a hacer un cofre ¿Pero entonces me tengo que quedar en tu casa? Pues yo me desconecto ya, quiero decir Ah, vale, pues te desconectas en mi casa Pero cuando te vuelva a conectar no ha ganado malo, ¿eh? Vale, vale, pero me voy a hacer una barquita, ¿vale? Para ir en barca Vale, perfecto ¿Tienes más madera? No, me la hago aquí, he cogido un árbol No, digo para que hagas un cofre y así me dejas la arena ahí puesta Ah, pues te hago un cofre, joder Mejor, ¿no? Hazme un cofre y me dejas toda la arena ahí puesta Mira, aquí, donde has picado todo esto, ¿vale? Sí Te voy a dejar un cofre aquí, ¿vale? Si me lo dejas en mi casa es mejor, ¿eh? Pero si no... No, te voy a dejar aquí, voy a desconectarme aquí Mejor Pues nada, Lolito, me voy Perfecto Pues muchas gracias por la ayuda, Fadga, tío Venga, un abracete Venga, chao, un abrazo Chao Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Espero que lo hayáis pasado bien Que es lo importante Así que nada Un besito No me voy a casar con Willy Yo no me caso con nadie No me voy a casar con Willy Un besito, chicos Nos vemos Chao Un besito Un besito Un besito